Ya me enamoré, anoche Yo me enamoré, anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré, anoche Yo me enamoré, anoche Lo mágico que es el amor Mueve el toto, mueve el toto Con el conjunto, nuevo amanecer Y los Rugar en acción Y las mamis, ¿dónde están? Y arriba las manos, arriba, arriba Eso, rico Sale, sale, sale Cuando suena el boom Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta No te hagas la loca, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve el toto, mueve el toto Y nada es igual, nada es igual Nada Sin tus ojos con arrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo Mejor al sol, lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo No vemos bien de la... Muchachas se están divirtiendo Con ese ritmo loco Suena tremendo Poesas que no bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Colpeando con las palmas Suena tremendo Se siente un ritmo loco Suena tremendo Poesas que no bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Todos vamos a cantar Si la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor Que felicidad Colpeando con las palmas Suena tremendo Se siente un ritmo loco Suena tremendo Poesas que no bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Muchachos y muchachas Están divirtiendo Con este ritmo loco Suena tremendo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te amigo A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te olvido Te amo de nuevo Un día Como te extraño Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor 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 Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente De mi mal humor ¡Suscríbete!